Amiga, ¿dónde estuviste escondida? ¿Cómo pudiste pasar de esa perfilidad? Solo te pido, quiero ser yo el elegido Para cruzar contigo ese recorrido Y si te invito a pasear, no te dejes provocar Que soy muy vivo y capaz de no dejar de escapar Amiga, valiente, loca y atrevida Tremendamente divertida Creándome tanta adicción Amiga, alegre, boca decidida Completamente seducida Mentida por mi perversión Amiga, no te hagas la desconocida Sé que te gusta ir por la vida sin medida Te digo Que eres el aire que respiro Y es en tu cama donde yo caigo rendido Y hablando en la intimidad no te dejes provocar Que soy muy vivo y capaz de no dejar de escapar Amiga, valiente, loca y atrevida Tremendamente divertida Creándome tanta adicción Amiga, alegre, boca decidida Completamente seducida Completamente seducida Vencida por mi perversión No te dejes provocar Que soy muy vivo y capaz de no dejar de escapar Amiga, valiente, loca y atrevida Amiga, alegre, boca decidida Completamente seducida Completamente seducida Completamente seducida Vencida por mi perversión Amiga